Llegaron dos nuevas ofertas a la Playstation Store, las cuales son las de Bandai Namco y también las ofertas de medio año. Ambas terminan el día 7 de junio y estas son mis recomendaciones basado en precio y calidad. Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte a este canal para más contenido. Dile tu respeto. Por $8.99 los títulos de Little Nightmare, tanto el 1 como el 2. El juego de Ace Combat, el de los supercampeones por $14.99 que de hecho eso tengo un análisis así que te lo estaré dejando en la tarjeta para que le des un vistazo también. Hay versiones premium o deluxe de los mismos juegos también. Títulos como Nino Kuni que vale totalmente la pena por $9.99. Los juegos de Naruto o One Piece también, My Hero 1 Justice 2, Nino Kuni 2, Scarlet Nexus o Dragon Ball Xenoverse. Entonces lo mejor sería que tú lees un vistazo a la tienda. Y las promociones que sí están bastante buenas, que igual te recomiendo darle un vistazo, pero te daré lo mejor que yo encontré, son las de ofertas de medio año con un ahorro de hasta el 75% de descuento. Alien Isolation por $5.99 si te gustan los juegos de Survival Horror deberías de darle un vistazo a este muy buen título. Batman Arkham Collection por $11.99 la trilogía completa del Caballero de la Noche a un muy buen precio. La Sexy Bayonetta por $7.49 Blasphemous por $7.99 o incluido dentro del catálogo de Playstation Plus Extra que debo confesar hace poco adquirí esa membresía y vale totalmente la pena. De este juego tengo un análisis para que le des un vistazo y sepas de qué va, además avisarte que la segunda parte está próximamente a llegar. Bloodborne Complete Edition Bundle la cual incluye el juego base y también su expansión por $17.49 The Kalista Protocol para Playstation 4 y Playstation 5 por $34.99 o la versión de Playstation 4 nada más por $29.99. En lo personal me gustó bastante este juego, si tiene sus detalles y todo, pero le voy a dar otra vuelta después de los parches que han estado saliendo para ver si aún es mejor de lo que ya era. Control Ultimate Edition para Playstation 4 y Playstation 5 por $9.99 o incluido dentro del catálogo de Playstation Plus Extra. La verdad si te gustan los juegos sobrenaturales de acción está bastante bueno, además de que este juego está ambientado en el mismo mundo de Alan Wake. Crash Bandicoot la trilogía la cual incluye los primeros tres títulos de este marsupial en su versión de remake por $15.99. Detroit Become Human por $9.99 o incluido dentro del catálogo de Playstation Plus Extra si te gustan los juegos tipo novela gráfica. Sin duda alguna este juego te va a encantar, tiene un montón de desenlaces y aquí se importa demasiado las decisiones que tomes, por lo que si te entretiene todo eso te la vas a pasar muy bien. Deus Ex Mankind Divided edición digital de lujo por $6.74 un RPG en primera persona que a mi me gustó bastante y que creo también está muy infravalorado. Devil May Cry 5 Deluxe más Virgil para Playstation 4 por $15.99. Skyrim Anniversary Edition más Fallout 4 Gotty Bundle para Playstation 4 y Playstation 5 por $26.39. Esta edición es la que yo tengo de estos juegos e incluye todo el contenido DLC también, además de los juegos base. Far Cry 6 para Playstation 4 y Playstation 5 por $14.99 o incluido dentro del catálogo de Playstation Plus Extra. Para los que se hayan estado esperando el juego de EA Sports, este me parece ser el precio más bajo a lo que he estado en su versión de Playstation 5 por $17.49 y en la edición de Playstation 4 por $14.99. Además de que ambas versiones están incluidos dentro del EA Play. Greek Memories of Acer para Playstation 4 y Playstation 5 por $5.99. Además si eres miembro de Playstation Plus tienes un 5% de descuento extra el cual te dará un valor de $4.99. De este juego también tengo su análisis, la verdad a mi me gustó mucho, pienso que está muy bien hecho y te dejan ganas de más. Immortals Phoenix Rising Gold Edition para Playstation 4 y Playstation 5 por $19.99. Esta versión incluye el pase de temporada y contenido adicional. Tengo el análisis de este juego pero a grandes rasgos te puedo decir que es un intento de Zelda Breath of the Wild muy bien logrado. Infamous Second Son para Playstation 4 por $9.99 o también incluido dentro del catálogo de Playstation Plus Extra. Kena Bridge of Spirits para Playstation 4 y Playstation 5 por $17.99 o incluido también en el catálogo de Playstation Plus Extra. De este juego también tengo análisis y aunque parece un juego para niños o por lo menos la animación, tiene un grado muy alto de dificultad. Mad Max por $9.99 Mutant Gear Zero Road to Eden para Playstation 4 por $13.99 y para miembros de Playstation Plus un 10% extra de descuento para un valor de $10.99. De este juego táctico también tengo un análisis que te lo estaré dejando en la tarjeta del video. Need for Speed Unbound para Playstation 5 por $20.99 no ha jugado este juego y rápidamente bajó de precio así que tengan sus precauciones. Yo lo recomiendo aquí porque hay mucho amante de la velocidad y este es el precio más bajo que ha tenido este juego hasta la fecha. The Order 1886 para Playstation 4 por $9.99 este juego es un platino fácil de sacar y si bien no te ofrece una experiencia de gameplay muy rica ya que los momentos de acción son pocos, la historia a mi me gustó bastante. Resident Evil 2 Deluxe Edition para Playstation 4 y Playstation 5 por $12.49. También tengo análisis de este juego en solitario y por este precio está bastante bueno, aunque seguido ponen el pack el cual incluye Resident Evil 2 y Resident Evil 3 por un precio similar. Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition por $4.94 o incluido en el catálogo de Playstation Plus extra, un buen beat'em up. Sifu para Playstation 4 y Playstation 5 por $29.99. La Tierra Media Sombras de Guerra por $7.49 o incluido también en el catálogo de Playstation Plus extra. Watch Dogs 2 por $7.49 o también incluido en el mismo catálogo. Wolfenstein Alt History Collection por $11.99 esto incluye los 3 mejores juegos de Wolfenstein. Y bueno, déjame saber qué te parecieron estas recomendaciones, qué juego crees tú que faltó para que otras personas puedan verlo en la sección de comentarios. Régalame tu buen like, eso ayuda muchísimo al canal, suscríbete que eso ayuda por igual. Yo soy Blatch y nos vemos.